Bueno, pues continuamos en riguroso directo. Me van a permitir incluso que miremos la hora. Diez y veintidós minutos de la mañana aquí en el edificio Emprendedores de Arcos de la Frontera Andes. Se ha celebrado esa sesión plenaria que han podido ver a través de nuestro canal, de Canal Sierra de Cádiz. Queremos ahora recoger una valoración de cada uno de los portavoces. Hemos hablado previamente con ellos y todos quieren intervenir. Con lo cual, como estas cosas son como son y no queremos nosotros demasiadas injerencias y queremos que todo el mundo pueda expresar su opinión libremente, tenemos que elegir un orden de intervención y hacemos lo que se hace siempre en estos casos, que por el orden inverso de apoyo en cuanto a votos y demás, como si esto fuera un debate de los que hacemos en televisión. Por ese orden, tenemos con nosotros a Juan Antonio Sánchez, de Ciudadanos. No sé, Juan Antonio, qué valoración nos hace de este pleno que acaba de tener lugar. Pues bueno, tengo muy a pesar nuestra, pues la verdad que pienso que emite una valoración negativa. Principalmente, ¿por qué? Porque considero que el equipo del Gobierno, como siempre es habitual en ellos, tiran balones fuera. O sea, entendemos, por lo menos la postura que el Gobierno ha querido traer aquí, hacia una postura moderada, entendiendo que las decisiones que se están tomando durante este periodo de pandemia son decisiones muy complicadas, sobre todo en relación a la autorización de eventos de estas características, porque es cierto que, por lo menos desde este grupo, también queremos que se apoye, que se ayude al sector del ocio, que están siendo los más castigados actualmente por esta pandemia. Pero, por supuesto, por otro lado, esto no puede traer la salud de nuestros ciudadanos, mucho menos la vida de nuestros ciudadanos. Como habéis podido escuchar, nosotros hemos puesto el acento en que, por parte del equipo del Gobierno, pues ha cometido un gran error que ha sido precisamente en la falta de previsión en cuanto a la cobertura de seguridad, en cuanto a la presencia policial. ¿Por qué? Porque es cierto que lo que ocurrió al haber ampliado el espacio de los vedadores, podía no haber ocurrido, pero sí existían posibilidades de ello, y eso se tenía que haber previsto. Y, por lo tanto, se tenía que haber previsto reforzando nuestra policía local en aquellos momentos, o contando también con nuestras fuerzas de seguridad, como puede ser la Guardia Civil. ¿Lo digo por qué? Porque con solamente dos policías, por ejemplo, que es lo que entiendo, y los testigos afirman que lo que había allí en el evento, evidentemente no se puede disolver una aglomeración de estas características y salvar, guardar a la vez la seguridad de estos agentes de policía. Por lo tanto, vuelvo a subrayar que hemos venido aquí, en cierta manera, de una forma moderada, que entiendo que es lo que caracteriza y tiene que caracterizar a nuestros partidos, a ciudadanos buscando el bienestar para el futuro de Arcos. Pero es cierto que, por parte del equipo del Gobierno, desgraciadamente sigue tirando blanas afuera, no ha reconocido ni siquiera este error, lo cual pensamos que no hace ningún favor a nadie, no hace ningún favor a nadie, puesto que hacer un análisis, como he dicho, sesgado de la realidad, al final no nos va a permitir tomar decisiones que en un futuro nos permitan solucionar estos grandes problemas en los cuales estamos viviendo, puesto que nos quedan muchos, muchos meses por delante, muchos días también relevantes, donde habrá que tomar este tipo de decisiones. También me apena que se haya cuestionado el hecho de que por parte de la oposición hayamos solicitado este pleno extraordinario, ya que es que entiendo que nuestra función ni es lo que nos correspondía. Teníamos que pedir responsabilidades, como he dicho antes, a los ciudadanos o a los comerciantes, pues lo pedirá a su conciencia en un momento determinado, pero al equipo de Gobierno le corresponde. A la oposición pedir estas responsabilidades y estas explicaciones. ¿Y cómo se hace? Pues precisamente el mecanismo es a través de un pleno, de estas características donde da lugar al debate y a la reflexión. Muchísimas gracias por su valoración. Un placer que estéis, como siempre, aquí en nuestro micrófono. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, esas son las opiniones de Ciudadanos. ¿Me permiten que me vuelva un poco la cámara? Porque vamos buscando al portavoz de, en este caso, de Alternativa Independiente Progresista, Manuel Erdozán, que ya se está acercando a nosotros. Sí, sí, vamos a hacerlo con mascarilla, Manuel. Manuel Erdozán, ¿valoración de este pleno que acaba de tener lugar? Bueno, pues la verdad, primero decir que, desgraciadamente, estamos aquí, entre otras cosas porque este equipo de Gobierno, porque este alcalde no ha querido asumir, en este caso, la responsabilidad que le toca. Y, desgraciadamente, el día 24 de diciembre ocurrieron unos hechos muy lamentables, previsibles, porque todo el mundo que vive en Arcos sabe qué ocurre en esta zona de nuestro pueblo, con lo cual no se puede fomentar un evento navideño, por mucho que diga este alcalde, este equipo de Gobierno, que no se ha autorizado por parte de hecho, cuando en la Junta de Gobierno local aparece, en este caso, la autorización de lo que piden los establecimientos públicos, que es normal que lo pidan, pero también es normal que un equipo de Gobierno y un alcalde valore todas las situaciones. Hay informes, y había informes, y había respuestas por parte de los cuerpos de seguridad local, de la Guardia Civil, del propio Servicio de Salud de la Junta de Andalucía, y todo iba a encaminar lo mismo, que sabiendo que ahí iba a haber una aglomeración importante, no se podía permitir este tipo de situaciones. Sin embargo, salieron adelante bien. A partir de ahí, lo lógico hubiera sido que el alcalde, el día 26 de diciembre, hubiera convocado una reunión, hubiera aclarado los hechos, hubiera pedido perdón, lógicamente, porque se ha equivocado, y no hubiera pasado más allá de reconocer que hay actos que no se pueden promover. A partir de ahí, bueno, pues hoy lo que se ha dejado claro es, y patente en este caso, y por un lado, la primera teniente de alcalde, delegada de seguridad ciudadana, de la policía y de tráfico, ha mentido en un pleno público, en un pleno retransmitido, gracias a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos. Ha mentido claramente, porque ha dicho que en este caso no había un informe de la policía, que sí se reconoce que hay, ella misma lo reconoce en el acto de la Junta de Seguridad Local, y dice que ese informe, ni dice, ni deja de decir, y ahora dice que dónde está ese informe, que cómo lo tiene, en este caso, el portavoz del Partido Popular de la oposición. Pues bueno, está claro que ella lo tiene, está claro que el alcalde lo tiene, y está claro que hicieron caso omiso a ese informe. Y si la policía local, que es quien sabe, yo he sido delegado de seguridad ciudadana de la policía, y un informe es vinculante de la policía local. Si yo dejo el informe a un lado, no le hago cuenta, pasan las cosas que pasan. Pero mentir aquí en un pleno, públicamente, a sabienda, ahora sí tiene una responsabilidad, y la responsabilidad tiene que asumirla, y en este caso lo que debe de dimitir, porque desde luego no se puede consentir este tipo de actuaciones en nuestro pueblo. Igualmente, la oposición no viene aquí a sacar rédito, ni a sacar tajada. Nosotros hemos tendido la mano, y hemos dicho, yo he sido presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana durante cuatro años, y la oposición era invitada. Nosotros hemos pedido por activo y por pasiva estar en esta Junta de Seguridad. No nos dan participación, ni aquí ni en nada. No nos dan ni la Junta de Gobierno, no nos dan nada. Y parece que es un favor, cuando en el portal de transparencia, allá hablaba el compromiso de la señora alcaldera, no que la oposición, sino que cualquiera de los ciudadanos tuviera la posibilidad de acceder, en este caso, a las juntas de gobierno, a las juntas de seguridad local, a las actas de pleno, porque es la transparencia, que es lo que marca la ley. Por tanto, hoy no se ha hecho aquí un favor por parte del alcalde. Se ha cumplido con su obligación, él tiene que haber dado el paso, no lo ha hecho, la oposición tiene que fiscalizar la labor del equipo de gobierno, el alcalde y la delegada de Seguridad General, claramente, han salido por los cerros de Úbeda, han salido, han sacado, han sacado balones ayer, como el alcoyano, si me lo permite, y en este caso, desgraciadamente, el favor que se ha hecho al pueblo de Alco es muy negativo. Y en este sentido, insisto, debe asumir responsabilidad. Y no es de recibo después que un alcalde, durante 11 minutos y 34 segundos, cuando a nosotros se nos controla el tiempo, a lo mínimo que son 5 minutos, para taparnos la boca, para no hablar más de lo que podemos hablar, después, a dar pena, a intentar buscar excusas, a intentar sacar el pasado, cuando lleva 6 años gobernando, y este alcalde lo que tiene es que mirar al futuro, lo que tiene que asumir responsabilidades, lo que tiene que dar participación al pueblo, y participación a todos los que formamos el pleno corporación, y dejar de atacar, cuando ahora, como bien dice, tenemos que unir fuerzas. Y si no se unen fuerzas, es porque el señor alcalde no quiere, porque la banal atendida de Aipro siempre ha estado, y siempre estará, y me consta que los demás grupos de la oposición. A partir de ahí, insisto, que ahora se asuman responsabilidades, que se deponen responsabilidades, porque hay un informe que dejaba muy claro que no se podía dar lugar a este acontecimiento, se ha hecho, y no se puede cargar la culpa ni a la policía, ni al establecimiento, por supuesto, los que estaban allí tienen responsabilidad, que hay que admitirlo, pero si no se hubiera propicido esto, nada hubiera ocurrido. Muchas gracias por su intervención, Manuel Edozáin. Vamos a intentar, Domingo González, del Partido Popular, y por último, pues hablaremos también con el alcalde. Digo, el orden que hemos establecido es el orden de representación en el pleno a la inversa, bueno, porque todo el mundo quiere intervenir, Domingo González, una valoración sobre el pleno que acaba de suceder. Bueno, la verdad que me parece lamentable, ¿no?, como el gobierno del Partido Socialista, el equipo de gobierno, utiliza la mentira, y ha quedado claramente demostrado, para escurrir el bulto, ¿no?, y escurrir responsabilidades, ¿no? Todos los vecinos de Arco de la Frontera estamos haciendo un esfuerzo enorme para cumplir con todas las medidas sanitarias que vienen desde el Gobierno de España, desde la Junta de Andalucía, y las pruebas también que establece el Ayuntamiento de Arco de la Frontera, ¿no?, y que hayan hecho caso omiso a esas normas, a esa normativa que viene del Gobierno de España, que desaconseja, igual que la Junta de Andalucía, a la celebración de eventos donde pueda haber una acumulación de personas. Y así lo vivimos, el 24 de diciembre en Arco de la Frontera, y lo vio toda España a través de las distintas televisiones y a través de las redes sociales. Nos parece un hecho lamentable y, visto de más, como ha mentido la delegada de Seguridad Ciudadana, diciendo que la policía local no emite ningún documento, ningún informe, y he presentado ese informe que tengo yo y que también tiene ella, ¿eh?, y que también tiene ella. Ella es la delegada de Seguridad Ciudadana. Ella es la responsable de la policía local. Ella es conocedora de primera mano de que la policía local informa desfavorablemente para la realización de ese evento. Es que lo dice la policía local de Arco de la Frontera, que es quien más sabe en Arco de la Frontera sobre medidas de seguridad. Y usted, lo que no podemos aplaudir es a todas las actuaciones que han estado haciendo durante todo este tiempo, afortunadamente ayudando a los colegios, Junta de Protección Civil, a la Guardia Civil, atendiendo a tanta necesidad y tanta demanda, especialmente de mayores, que han hecho uso de la policía local, para poder salir adelante en estas fechas tan señaladas, que hemos estado en alerta 4, hemos sido número 1 en tasa de contagio en España, y ahora un informe de la policía local, pues oye, se le dé esquinazo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la delegada de Seguridad Ciudadana, la señora María José González. Nos parece lamentable y por ello, visto lo visto, y esa gran mentira, cuando ha dicho que la policía local no ha emitido ningún informe, y sí lo había emitido, y ella lo sabía y tenía conocimiento de ello, nosotros le vamos a pedir la dimisión. Ella tiene que actuar de conciencia y tiene que saber que se ha equivocado, bajar a la tierra y asumir responsabilidades, y no lo ha hecho. Y ha utilizado una gran mentira para engañar a todos los vecinos de Arco, y lo hemos visto en directo. Ella misma lo ha dicho, no lo he dicho yo. No hay ningún informe de la policía local, sí lo había. Ella lo sabía y ella lo tenía. Es lamentable, es lamentable porque nosotros no hemos venido aquí a condenar a nadie. Nosotros hemos venido, porque así la ley, además, nos lo dice y nos lo autoriza, a esclarecer los hechos del día 24 de diciembre, unos hechos muy graves. Aquí estamos muchos sin salir de caza, respetando ahora los límites perimetrales, el no salir, el respetar el toque de queda, especialmente las personas mayores. Se están haciendo mucho esfuerzo los colegios para que el índice de incidencia de contagio sea lo menor posible. Todos estamos a una. Y como un ayuntamiento, como en una junta de gobierno, se autoriza este tipo de eventos a sabiendas de que la policía local había dicho que no. A sabiendas de que tanto Junta Andalucía como el gobierno de España desaconsejaban los eventos multitudinarios donde pudiera haber aglomeración de personas. Los que somos de Arco sabíamos que eso iba a pasar. Antonio, lo sabíamos. Lo hemos visto en años anteriores. Pero aún a sabiendas de que ellos sabían que esto podía ocurrir, ellos autorizan este evento. Nosotros no decimos que ellos sean culpables de lo ocurrido. Decimos que ellos han promovido lo que ha ocurrido con esa autorización. Y sobre todo con ese engaño, cuando es la policía local, y yo he leído el informe, dice que ese evento no se puede realizar. Si está claro. Si lo dice la Junta Andalucía, lo dice el gobierno de España. Ha mentido delante de todos los arfenses. Ha mentido. Y luego dice, ¿cómo es que usted tiene ese informe? Pues mire usted, yo tengo ese informe como lo tiene ella. Con la diferencia de que nosotros lo solicitamos por registro. Y ella lo tenía en su poder, porque, repito una vez más, es la jefa, y en este caso es la delegada de Seguridad Ciudadana de Alco a la Frontera. Como una delegada de Seguridad Ciudadana, no va a tener ese informe. Lo que pasa es que ese informe, lo que decía, no le gustaba. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ha puesto en peligro la salud y la integridad de muchos vecinos de Alco a la Frontera. Con la salud no se juega, Antonio. Señor, aquí hay muchas familias que han perdido a seres queridos. Aquí hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Nosotros veníamos de un estado de alerta, estábamos en alerta 4, pasamos al 3, pero estábamos en el 3. Eso es lo que nosotros vemos lamentable, y sobre todo en la forma en la que se ha engañado, se ha engañado a todos los vecinos de Arco a la Frontera. Incluso, yo no sé qué pensarán sus propios compañeros, del Partido Socialista. ¿Qué pensarán sobre esta palabra de la delegada de Hacienda, la delegada de Seguridad Ciudadana? Muchas gracias por su colaboración. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Bueno, y queremos tomar ya la votación del alcalde de la ciudad, a ver si viene con nosotros también. Me preguntaba, no sé si es que la delegada de Seguridad Ciudadana también quiere intervenir. Si quiere intervenir, no tenemos problemas tampoco, ya que, bueno, Isidro, alcalde, pleno extraordinario. Yo debo decir, delante de las cámaras, porque es donde me gusta decir estas cosas, que incluso el alcalde hace unos días promovía que estuviéramos en directo. Es verdad que nosotros somos una empresa privada que toma sus propias decisiones, pero los diferentes grupos, y el alcalde incluso en alguna intervención nos pedía, decía, bueno, si podéis estar en directo, la verdad es que nos gustaría hacerle llegar a la opinión pública esta cuestión. Y como creo que es justo decir la verdad, y así me gusta hacerlo, es casi lo único en lo que estoy interviniendo. Lo demás estoy dejando que cada cual haga su valoración del pleno tal cual, sin apenas intervenir. Alcalde, ¿qué valoración hace el regidor de este pleno que se ha celebrado? En primer lugar, estoy tranquilo, porque hemos esclarecido todo lo que aconteció aquel día, lo hemos dejado muy clarito, hemos entregado documentación que incluso no teníamos que dar, como es un acta de junta de seguridad, donde queda bien reflejado que la intención era de cortar el tráfico para ampliar los espacios para que la gente que estuviera en los veladores cumplieran con las distancias de seguridad establecidas. Esa fue la única intención que llevábamos. También tienen en su poder la posición, el acuerdo de junta de gobierno, en el que no autoriza ningún evento navideño, sino lo único que se autoriza es el corte de tráfico, precisamente para aumentar esos espacios. Y ha quedado demostrado que esa es la clara intención. Todo lo que se dijo en la junta de seguridad está muy clarito, es la verdad que nosotros siempre hemos mantenido, lo que pasa que, bueno, desde la oposición se ha querido hacer un ruido que no está en consonancia con la situación que estamos viviendo, porque lo que hay que hacer es, entre todos colaborar, aunar esfuerzo para intentar hacer la mejor gestión posible para salir de esta pandemia. Y se está haciendo en todos los sentidos, desde luego nosotros nos hemos puesto todo lo que teníamos que poner y todo el esfuerzo que teníamos que hacer, y lo estamos haciendo. Y lo único que pido a la oposición es que no nos hagan perder el tiempo con estos hechos, con estos temas, y que se den una mano, por lo menos en el tema de la pandemia. Mira, en otros asuntos de gestión política del ayuntamiento, pues que digan lo que tengan que decir. Pero en esta situación de pandemia, que estamos hablando de una situación muy complicada, muy difícil, que nos echen una mano, que el ayuntamiento de Arco, como todos los ayuntamientos de toda España, pues estamos a pulmón y somos los primeros en responder a la ciudadanía, porque somos los más cercanos, la administración más cercana, y somos los que necesitamos más ayuda para intentar salir de esta situación y paliar lo mejor posible esta complicada situación. ¿Considera que le han valido a la oposición las explicaciones en el periodo? No, para nada. La oposición lo único que quería era desgastar a este equipo de gobierno, intentar ponerlo en evidencia, lo que quería conseguir. Yo tengo muy clarito la estrategia que tenían planificada desde aquel mismo día con la difusión de las imágenes a través de un periódico local de Jerez de la Frontera, curiosamente de Jerez de la Frontera, y que, bueno, y que ese era el único fin y objetivo que querían conseguir, y lo consiguieron en su momento, ¿no? Pero, bueno, nosotros no nos vamos a distraer en esta situación, en este tema de la oposición de Arco a la Frontera. Nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros necesitamos trabajar por y para Arco en lo que estamos haciendo, con muchas limitaciones, pero, bueno, ahí están nuestros resultados, ahí están nuestras gestiones. Estamos pagando a nuestros proveedores, estamos pagando las nóminas, estamos mejorando la infraestructura de Arco y con una situación económica que heredamos en el 2015 tremenda, precisamente de los que ahora quieren que nos vayamos para que ellos puedan seguir destruyendo la ciudad, nuestra localidad. Yo no me voy, porque cada día tengo más ganas y más fuerza de seguir trabajando por y para Arco. Yo no me voy tampoco, también, porque no voy a dejar que Arco a la Frontera caiga otra vez en manos del Partido Popular y de Aipro para que lo sigan destruyendo. Muchísimas gracias, alcalde, por atendernos. Bueno, nosotros vamos a dar por concluido este directo en el que hemos estado en el Pleno. Tengo por aquí a María José, no sé si se queda con las ganas de intervenir, no tengo problema, si quiere intervenir ella. Es que la tengo por aquí y como al final la oposición, yo intento hoy no entrar mucho, dejar que todo el mundo hable, pero como la oposición al final, una de las dimisiones que está pidiendo es la de la Delegada de Seguridad Ciudadana, no me gusta incluso saltarme los órdenes y me gusta que el alcalde sea quien concluye estas intervenciones, pero me tira la vena periodística, tengo por aquí a María José y no sé si ella quiere añadir algo, quiere decir algo del Pleno que se ha mantenido aquí y de esas peticiones de dimisión por parte de la oposición. Bueno, yo me ratifico en cada una de las palabras que nuestro alcalde ha dicho, lamentablemente, pues es una estrategia más de politizar una parte de esta pandemia que estamos viviendo. Nosotros no salíamos de nuestro asombro cuando esto llegó incluso a trascender a los medios nacionales porque no entendemos qué vecino de Arco tiene acceso directo a los medios nacionales. Entendemos que esto está orquestado precisamente por la oposición que fueron los que además utilizando sus perfiles falsos y alentando a la ciudadanía pues pusieron en las redes sociales cosas que además no eran ni ciertas siquiera. Creo que ha quedado muy claro con el Pleno de hoy que no se ha autorizado ningún evento por parte del Ayuntamiento que siguiendo las indicaciones escrupulosas de los cuerpos de seguridad y además del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España lo único que hicimos fue autorizar un corte de calle para ampliar la zona de colocación de los veladores que tenían autorizados. Es verdad que luego colocaron algunos veladores más pero han sido sancionados por ello y que es verdad que a partir de las 5 de la tarde estamos hablando que desde las 2 y media de la tarde los policías las patrullas estuvieron patrullando Arco y no hubo ningún tipo de vamos de incongruencia en la calle a partir de las 5 de la tarde es cuando se da puntualmente pues ese incumplimiento del aforo permitido en los veladores y entonces ahí es donde actúa rápidamente nuestra policía de hecho estaba una patrulla se le volvió a mandar a una segunda patrulla o sea que nosotros no habíamos carecido de medios efectivos de policía ese día de hecho incluso hubo denuncias en otros bares por otras cuestiones y tuvimos que pedir el apoyo a la Guardia Civil que también teníamos avisado de que estuviesen rondando nuestra ciudad y que además dieran un apoyo pues superior al que teníamos nosotros en ese momento o sea que las previsiones y los cuerpos efectivos de la seguridad ciudadana estaban en Arco actuaron rápidamente y de hecho no hubo mayor problema en cuestión desde que ocurrieron los hechos que fueron las 5 y pico hasta las 6 y media que fue cuando se disolvió todo estamos hablando de una hora que en un caso puntual vuelvo a decir que no ocurrió en todas las calles de Arco sino en esa calle en concreto en un punto en concreto de nuestra ciudad se descontroló el aforo como puede suceder en cualquier lado está sucediendo en las colas de los grandes almacenes están sucediendo en grandes ciudades pues se actúa se le multa a quien se le tenga que multar y se acabó y ya no hay más nada entonces claro el hecho de que quieran vender esto como un motivo para desgastar al equipo de gobierno o un motivo para poder pedir incluso mi dimisión por ello se denota que el trasfondo que tienen las oposiciones precisamente eso de que quieren a toda costa hacer política de esto a toda costa quieren desgastar este equipo de gobierno y por supuesto pues bueno ya se sabe que yo soy un elemento que discrepo bastante con ello y les cuento las cosas muy claritas que muchas veces les duele y entonces pues bueno les molesto bastante en mi posición donde estoy pero lamentablemente para ello pues el pueblo de Arco nos votó con una mayoría de más amplia a este equipo de gobierno del cual yo formo parte del cual yo soy la portavoz y del cual yo voy a seguir pues contando toda la realidad a los vecinos y vecinas de Arco a mi no me pueden dar lecciones de moralidad los portavoces de la oposición en este caso del Partido Popular y Aipro cuando uno está imputado en un proceso donde se le acusa de prevaricación donde se le acusa de un delito bastante grave que está pendiente todavía de resolverse y el portavoz del Aipro que podemos decir que está condenado aunque ahora mismo tiene recurrida su sentencia pero ya tiene una condena entonces ellos que no han sabido velar por el bolsillo de los arcenses ellos que están acusados de unos delitos graves en nuestra localidad uno incluso con condena vengan a dar clases de moralidad o clases de cuando debe un político asumir sus compromisos o sus responsabilidades políticas pues ellos no son los más indicados yo la verdad es que lamento mucho por ellos porque sé que tienen muchas ganas y muchas ansias de poder y que están haciendo todo lo que está en su alcance para intentar ganar unas próximas elecciones pero las elecciones no se ganan así no todo vale en política las elecciones hay que trabajar hay que arremangarse como ha hecho este equipo de gobierno hay que luchar por mejorar las condiciones de nuestros vecinos y vecinas de Arco no se puede luchar para mejorar las condiciones de unos cuantos de tus allegados y de tus votantes tiene que ser para todo el pueblo de Arco y vuelvo a repetir que para venir a la política hay que venir muy limpio y cuando digo limpio no me refiero a las medidas de higiene que esas se dan por supuesta sino que hay que venir muy limpio en cuanto que tengas tus espaldas bien limpias y que no vengan de fango hasta las orejas como vienen algunos porque hay que ser honrado hay que ser leal y hay que ser consecuente con todos los hechos y con todos los actos entonces uno que está imputado uno que está condenado no pueden pedir responsabilidades políticas hasta que ellos mismos no las asuman y primero resuelvan sus problemas judiciales dejando las actas de concejal y después vuelvan a la política si es que se merecen volver a política pero primero tienes que resolver tus asuntos y eso se llama de puras responsabilidades Muchas gracias también por su intervención recuerdo también que es la portavoz del Partido Socialista y a lo mejor hemos tenido nosotros un error a la hora de eso porque deberíamos de haber dado la voz también a la portavoz del Partido Socialista y posteriormente al alcalde dicho esto miro la hora 11 menos 10 minutos de la mañana vamos a concluir nosotros con este directo mañana volveremos con el directo habitual de los viernes en los que tenemos muchas cosas que contar eso de las 11 y media de la mañana pero ya por hoy sí que concluimos con este pleno extraordinario en Arcos de la Frontera muchas gracias por tu atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!